¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air. Finalmente ha llegado el momento en que me enfoque principalmente en el single player. Esto no significa que dejaré de subir contenido del sector 7, simplemente significa que voy a subir mucho más contenido enfocado en el single player. En este video les traigo una guía de cómo matar al cazador ciego para los que aún no sepan cómo hacerlo. El cazador ciego es el jefe del búnker alfa, para encontrarlo tenemos que activar el modo protocolo por medio de esta máquina, pero para poder acceder a esta habitación necesitaremos rescatar primero a este NPC llamado el especialista. Para rescatarlo tenemos que bajar al segundo piso del búnker alfa e ir avanzando por todo el piso hasta finalmente llegar a esta habitación con dos abominaciones tóxicas. Luego de matar a estos dos zombies simplemente abrimos esta celda y allá adentro estará el especialista. Después de abrir la celda y hablar con él lo podremos encontrar en esta habitación que ya estará disponible para abrir. Una vez que activamos el modo protocolo por medio de este panel tenemos que bajar al tercer piso del búnker alfa. Recuerden que los zombies en el modo protocolo se vuelven mucho más resistentes a los golpes y en el caso de los gigantes frenéticos se van haciendo mucho más rápidos a medida que le hacemos daños y bajamos su salud. Para encontrar al cazador ciego tenemos que recorrer todo el piso matando a los zombies hasta finalmente llegar a esta habitación, que se abre solo si tenemos activado el modo protocolo. Por medio de este terminal abrimos la segunda puerta de acceso y al entrar nos enfrentamos al cazador ciego. Al momento de entrar la puerta se cerrará y no podremos escapar. Si morimos podemos recuperar nuestro cadáver pero para hacerlo obligatoriamente tendremos que matar al cazador ciego ya que aunque nos maten pegados a la puerta el cadáver siempre se desplazará lo suficiente como para que tengamos que entrar para poder recuperar nuestras cosas y por supuesto al hacer esto la puerta se cerrará. A este jefe lo podemos matar incluso estando sin ropa y usando los puños. El problema es que mientras menos protección tengamos, más botiquines, vendas o comidas vamos a gastar y mientras más débil sea el arma que utilicemos más tardaremos en matarlo y por consiguiente la ropa que tengamos perderá más durabilidad y también tendremos que gastar más botiquines, vendas o comida. Por lo tanto yo les recomiendo que las primeras veces que maten al cazador ciego lo hagan con ropa táctica, 40 botiquines y 2 pistolas o 2 escopetas. Realmente con 20 botiquines nos debería sobrar pero si cometemos algunos errores podemos llegar a gastar un poco más de botiquines. Después de que se acostumbren a matar a este jefe, ya ustedes podrán decir que ropa, armas y objetos de curación les conviene usar más según lo que ustedes tengan disponible. Por ejemplo si les sobran muchísimas vendas y tienen pocos trajes tácticos, quizás les conviene más usar trajes de escuero o reforzados y gastar un poco más de vendas. O si no tienen armas de fuego pero les sobran muchísimas vendas y trajes, quizás les convenga usar algún arma cuerpo a cuerpo como el machete. Solo tengan en cuenta que si usan ropa táctica y machete van a gastar alrededor de 50 vendas. La estrategia para matar a este jefe al principio puede resultar algo difícil, pero luego de que tenemos más experiencia ya verán que se les hará muy fácil. Simplemente tenemos que quedarnos quietos cerca de esta pared y dejarnos que el cazador ciego nos golpee 5 veces. Utilizando ropa táctica nos hará 20 de daño con cada golpe, por lo que siempre tendremos que usar un botiquín cuando recibamos el cuarto golpe. Sin embargo yo les recomiendo que al principio siempre usen el botiquín cuando tengan 40 de vida, ya que si esperamos a tener 20 de vida y por alguna razón fallamos al presionar el botón para usar el botiquín, el cazador ciego nos matará. Después del quinto golpe, el cazador ciego siempre se alejará y hará un ataque de embestida hacia nosotros. Ese ataque nos mata de un solo golpe, pero podemos esquivarlo muy fácilmente haciéndonos a un lado. Siempre tenemos que hacernos a un lado, nunca pasen hacia la espalda del cazador ciego porque nos puede llegar a golpear igual. Cuando el jefe chaca contra la pared, los ataques de nuestras armas harán mucho más daño, por lo que esos serán los momentos en los que tenemos que atacarlo. Cuando el cazador ciego vuelve a la normalidad, su resistencia aumenta muchísimo y nuestras armas les harán muy poco daño, por lo que en esos momentos no vale la pena atacarlo. Simplemente tenemos que volver a acercarnos a esta pared y dejar que nos golpee cinco veces más hasta que vuelva a ser el ataque de embestida. Normalmente si usamos una pistola sin ninguna mejora, después de la tercera embestida habremos disminuido la salud del cazador ciego por debajo de los 700 puntos. Siempre que la salud del cazador ciego baja de los 700 puntos, ir a esta zona a recuperar su salud por completo, por lo que nosotros siempre tenemos que recordar ir hacia esta alarma y activarla justo cuando el cazador ciego empiece a curarse. Tenemos que tener cuidado de no activarla antes de que el cazador ciego empiece a curarse, ya que si lo hacemos antes de que empiece a curarse, entonces la alarma no funcionará y no se interrumpirá la curación. Luego repetimos el mismo proceso de antes pero esta vez vamos a permanecer pegados a esta otra pared, ya que esta pared es la que está cerca de la segunda alarma que tendremos que usar cuando la salud del cazador ciego baje a 400 puntos. En ese momento el cazador volverá a intentar curarse y nosotros deberemos impedírselo activando esta alarma, luego de eso ya no volverá a intentar curarse y simplemente repetimos el proceso de recibir 5 golpes y dispararlo cuando choque contra la pared hasta matarlo. Yo les recomiendo que se peguen en una pared para que el cazador ciego no haga su ataque de embestida hacia una dirección lejana y luego tengamos que perseguirlo y perder valiosos segundos en los que podríamos estar atacándole. La recompensa del cazador ciego es sumamente valiosa, nos da muchos puntos de reputación y también nos da 10 tickets rojos, por lo que yo les recomiendo que siempre que hagan algún queralfa maten a este jefe. Bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado y les resulte de utilidad, cualquier consulta que tengan déjenmelo en los comentarios y con gusto les responderé. Nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.